Sumamente especial, esta canción se la quiero dedicar a mi esposa Siempre como siempre, mi esposa, que es fanática, esta canción viene a estar en más de poquito Después de 174 o 1000 milenios de trayectoria artística Mi esposa le gusta una canción del disco, el que hace la pinta Y va dedicado a toda esa gente que nos pida por ahí, para que no hagamos cosas malas Música 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 Música